Todo el tiempo eres tú quien llevo dentro Caminando en un abismo y me encuentro Porque muero por tener un día dos besos Vale la pena esperar Si algo me importa tengo que luchar Anda ven, entrégate un poco más No te resistes a este amor que yo te ofrezco Es absurdo imaginar que un día me iré Y si te pienso valorar Deja cerrar cualquier herida Sin cenar Tan solo dame Una oportunidad Todo el tiempo te deseaba en silencio Hoy decido enfrentar todos mis miedos Pues estoy dispuesta a correr el riesgo Vale la pena esperar Si alguien me importa tengo que luchar Anda ven, entrégate un poco más No te resistes a este amor que yo te ofrezco Es absurdo imaginar que un día me iré Yo si te pienso valorar Deja cerrar cualquier herida Sin sanar Tan solo dame Una oportunidad Una oportunidad Sin sanar ет mental Sin sanar Buna Sin sanar Sin sanar kans needs Y San san